Pero te escuches amor Lo que te quiero decir Yo necesito de ti Quiero que seas para mí Lo que yo siento por ti No te imaginas Tú lo prefieres a él y me lastimas Sólo por ti pero tú no me miras Pasan los días y tú de mí te olvidas Si tú me dieras amor muy feliz me harías Pero disfrutas con él y hoy me lastimas No 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 Lo que yo necesito de ti Y nuevamente, ese es el ruego y sabor De un lleto, de un rito Para ti Altamente bailar Quiero que escuches amor, lo que te quiero decir Yo necesito de ti, quiero que seas para mi Lo que yo siento por ti, no te imaginas Tú lo prefieres a él y me lastimas Supe por ti, pero tú no me miras Pasan los días y tú de mí te olvidas Si tú me dieras amor, muy feliz me harías Pero disfrutas con él y hoy me lastimas Pasan los días y tú de mí te olvidas Gracias por ver el video